bueno amigos como estamos vamos a mostrar este gran invento uruguayo digamos que que ustedes ahí lo pueden hacer con otro recipiente pero aquí usamos a este grupo de dos libros bueno que es cierto esto es un reproductor mp3 youtube y fm también tiene entrada auxiliar y lector acá tiene un pote que es un potenciómetro para el volumen que yo ahora lo tengo anulado digamos porque decidí no conectarlo entonces lo tengo anulado porque todavía no tengo un pote funcionando correctamente por tanto esto está de pinta igualmente con el control remoto del reproductor de youtube mp3 ya podemos regular el volumen pero cuál es el problema el problema es el siguiente al no de potenciómetro cuando conectamos al tomacorriente nuestro reproductor aparece el volumen al más eso es un gran problema porque muchas veces te puede poner la caja los pandantes digamos con un pico de corriente entonces para eso tengo el potenciómetro para que cada vez que encendemos y apagamos es bueno tenerlo al mínimo para no encontrar ningún parlante porque como esto es algo casero es la ventaja que hay que despecular con los parlantes pero lo que hago yo a la parte de atrás que es en realidad lo que está mal hecho que acá había que haber puesto una llave de a 220 no adelante no frontal que no no llegamos a colocarla todavía pero ya el sistema está hecho prácticamente y ustedes van a entender cómo funcionar estos son dos de entrada de RCA auxiliar y estas son la salida a la carta de ustedes yo usé este tipo de conectores ustedes pueden usar algunos otros más simples sobre razón de detención estos son medio groseros pero ya lo que tenía normalmente igual son la ronquita y pasan montador entonces acá lo que tenemos la turbina la salida de ahí y lo que decía que para no tener que romper nuestras cajas y no tengamos un potenciómetro instalado lo que hago yo lo que hago yo es conectar primero a 220 al toma corriente y conectar las cajas después porque si dejamos las cajas conectadas y conectamos nos va a hacer un pico en los parlantes y poder romper o sea acá no romper nada más son unos parlantes bueno esto tiene una potencia de 30 watts por canal aproximadamente realmente el rendimiento es espectacular acá lo que tenemos acá lo que tenemos el cablecito de la antena el pote que está desconectado en realidad este pote es un canal solo necesitamos uno que tuviera 6p para los canales por lo tanto está anulado el pote como hemos hablado bueno acá son las conexiones de la entrada esto es una fuente universal y yo le voy a poner imagen lo que utilice y lo que ustedes puedan conseguir por ahí esto es una fuente universal que en realidad no es muy buena calidad pero bueno mira lo que conseguí acá la tengo a 24 volts y tiene aproximadamente 4 amperes después acá tenemos otra fuente que no se ve muy bien que es de 12 volt 2 amperes todas están conectadas a la entrada acá digamos la entrada de la corriente principal y acá tenemos el decodificador de péptecesis que funciona que funciona 12 volts que funciona 12 volts con la fuente de esta y acá tiene la entrada auxiliar y la salida que va al amplificador y del amplificador de los parlantes esta lo que alimenta es solamente el amplificador la de 12 volts alimenta el decodificador de mp3 y este fan cooler que funciona 5 volts que para eso le agregamos un transistor 7805 que lo que hace es convertir los 12 volts a 5 volts porque este funciona a 5 volts entonces yo acá le hice un disipador de aluminio está más o menos ahí un poco de silicona allá abajo para que no caliente el transistor esto es lo que hace es convertir los 12 volts a 5 volts así no tengo que agarrar otra y esta plaqueta que para mí tiene un rendimiento excepcional yo le voy a poner los modelos de las placas que utilicé y ustedes puedan modificarlo a su gusto no? este yo tuve que hacer una modificación acá porque tenía otras placas en realidad una se me rompió eran dos placas monoaurales pero acá ya conseguí una que ya es este... si ustedes quieren que no tenga ruido y buena calidad de sonido se la super recomiendo porque suena excepcional tiene una nitidez y una respuesta de frecuencia espectacular está? es un amplificador clase de... digamos clase digital está? bueno esto sería todo y acá lo veremos en la antena telescópica este sería el club fill que lo tengo con unas cajas fill que son bastante grandes son de 6 ohms la caja realmente tiene una polenta impresionante usándolo a volumen 15 digamos la mitad porque este decolector hasta volumen 30 la trae tenía otro que traía hasta volumen 30 la trae pero en la mitad de 50 la trae es un poco de 50 no? que eso no tiene que ver numeración de volumen no? con la potencia significa lo desde el rango que tiene y este en la mitad del rango ee tiene una polenta increduza este le super recomiendo la la plaqueta esta que en realidad yo yo pensaba que era cara pero después que la empecé a usar dije está esta plaqueta muy pequeña no calienta y bueno acá lo que hicimos también fueron unos orificios y este lado también se aprecian y acá que pasa acá los orificios de frente no se ven porque están escondidos entonces quedaría bastante original para cuando la turbina expulse el aire caliente hacia afuera porque yo esta turbina la puse para que expulse el aire hacia afuera y no para que ingrese porque prefiero sacar el calor porque si meto frio para adentro lo primero que hace al tiempo te acumula polvo entonces así va a acumular menos polvo igualmente te va a ingresar polvo esto lo cerramos claro cuando la turbina esta prendida lo que va a hacer por el orificio va a ingresar el aire el aire de ambiente y yo le voy a pasar los datos técnicos para que ustedes consigan los materiales y os puedo asegurar que va a tener una linda potencia según lo que ustedes armen ustedes pueden modificarlo y podrán ponerle más potencia siempre y cuando tengan lugar y no levanten mucha temperatura o sea que el detalle que me faltaba era la llave y agregar el potencio en el portal extremado para no tener que conectar y desconectar el toma corriente por más que tengamos el botón encendido y apagado esto lo que te hace es apagar el decodificador y no la parte del amplificador digamos bueno este sería el estéreo y bueno esto sería todo yo te voy a regresar a pasar todas las maravillas para que ustedes puedan puedan hacerlo si ustedes tienen alguna duda o quieren hacer una versión mejor sería bienvenido que suban un video con su crufi y que utilizaron o que aconsejan para hacer una versión mejor esta sería la versión 1.0 digamos del proyecto bueno esto sería todo y si les gustó a suscribirse la versión 2.0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.